Posiblemente uno de los nombres menos mediáticos que hayamos cubierto hasta ahora, pero de los más relevantes, sea el de Vince Gironda. Seguramente os suene por el Remo Gironda, por los fondos Gironda. Es un hombre que ha contribuido muchísimo al culturismo moderno. Podemos decir que fue el primer gran entrenador de culturismo, el primer gran creador de ejercicios, de técnicas de entrenamiento, de técnicas de nutrición. Entrenador también del primer Mister Olimpia, Larry Scott, de muchísimas estrellas de cine, de las que vamos a hablar en el vídeo. Y como digo, alguien que ha contribuido mucho a la evolución de nuestro deporte, mucho a la evolución de cómo se practica nuestro deporte. Y bueno, pues desde aquí vamos a intentar rendirle homenaje, dedicándole un vídeo y cubriendo lo que consideramos más relevante de su vida. Vince nace el día 9 de noviembre de 1917 en el Bronx, en Nueva York, en una familia muy humilde. Su padre era acróbata en el cine, era acróbata de escenas de acción en el cine, de la primera época en la que empezó a ver acróbatas. Y bueno, pues llega un momento en el que se le ofrece en el año 25 un papel en la película Ben-Hur, lo que le obliga a mudarse a Los Ángeles. Se lleva consigo a su familia, entre ellos, pues lógicamente, a su hijo Vince. Y una vez en Los Ángeles, Vince empieza a mostrar, a desarrollar un interés por el baile. Lógicamente hablamos de los años 20, con lo cual es un baile que a día de hoy, pues será un baile muy antiguo, baile clásico. No va a ser ni baile de rock and roll de los 60, sino mucho anterior. Y bueno, pues a pesar del entusiasmo que Vince le ponía, su padre rápidamente le quita de la cabeza el baile y le dice que se dedique a jugar, a hacer deporte. Y Vince pues le hace caso, comienza a interesarse por deportes más normales, digamos, concretamente el atletismo, donde bate varios récords regionales en obstáculos, en relevos y en salto de altura. Y bueno, pues desde una temprana edad, como podéis ver, quedaba claro que le gustaba el deporte y sobre todo que se le daba bien. Y a medida que va creciendo, y bueno, pues tiene que empezar a pensar en trabajar, porque en la época, pues para una familia humilde, lo de ir a la universidad y estudiar estaba fuera de la cuestión, había que empezar a trabajar cuanto antes. Y le llamaba la atención el tema de los... pues lo mismo que hacía su padre, de ser acróbata en el cine. Y para ello decide apuntarse a un gimnasio, porque bueno, pues era muy delgadito, no tenía aporte de acróbata, no tenía ninguna fuerza, y decide apuntarse a un gimnasio. Y bueno, pues como suele pasar, ya lo hemos visto muchas veces con otros personajes, se apunta a un gimnasio por una cosa, y al poco tiempo se le olvida esa cosa y se queda en el gimnasio por el culturismo. ¿Cómo fue? Pues fue que vi una foto de John Grimmick, uno de los mejores culturistas de la época, y decide, pues, dedicarse al culturismo. Y ya a los 23 años, pues Vince iba al gimnasio todos los días, pesaba unos 70 kilos aproximadamente, y bueno, pues iba a un gimnasio lógicamente en Los Ángeles, concretamente en West Hollywood, llamado Easton's Gym, y allí entrenaba bajo la tutela del dueño, quien le hizo mejorar mucho, le hizo empezar a entender el culturismo, pero sobre todo allí es donde Vince empieza a impregnarse de la cultura que había en la época del culturismo, empieza a comunicarse con culturistas, a interactuar con gente del mundillo, en los años 40, con lo cual, mucho antes de lo que es la edad de oro del culturismo, pero ese gimnasio, el Easton's Gym, es considerado el primer gimnasio de culturismo de la historia, por lo menos en California. Y al cabo de unos años entrenando allí, pues se le ofrece la posibilidad de ser entrenador personal. Ya veis que en la época, pues, no había que tener un millón de diplomas y de cosas para ser entrenador personal. Y bueno, pues en la época ya había empezado a teorizar sobre ejercicios, sobre nutrición, etc. Y lo vio como una oportunidad de experimentar con clientes o de poner sus teorías en práctica. Y bueno, pues lógicamente dice que sí. Y comienza a poner en práctica sus ideas, no solo consigo mismo, sino con sus clientes. No necesariamente culturistas, como es lógico, sino gente normal, gente de a pie. Y bueno, pues esto le permite, en un primer momento, desarrollarse como entrenador, desarrollar más allá sus conceptos y empezar realmente a comprender y a finalizar esas ideas que luego son las que le hicieron popular años después. Y bueno, pues a pesar de que todavía no estaba del todo refinado, se veía ya que sus clientes iban a un ritmo más rápido que el de los demás, se veía que progresaban más, que todo iba mejor que con otros entrenadores personales. Y bueno, pues seguro que hay algún listo que ahora mismo está pensando, bueno, si sus clientes iban mejor es porque Vince les daba la trembolona de la época. Bueno, pues no. De hecho, Vince fue siempre natural, siempre estuvo en contra del uso de sustancias. Pero bueno, eso es un tema para otro día. El caso es que sus ideas de entrenamiento, sobre todo, ya se veía que iban bien encaminadas. Y bueno, pues viendo su éxito, decide abrir su propio gimnasio. Abre el famoso Vince's Gym en el año 48, en el norte de Hollywood, en la calle Ventura Boulevard. Al poco de abrir el gimnasio, en el año 48, decide probar suerte en el mundo de la competición. No se le conoce demasiado por ese ámbito, por ser competidor, pero bueno, pues sí que compitió alguna vez. En concreto, compitió en el año 49, un año después de abrir el gimnasio, en el campeonato de Mr. California, donde queda cuarto. En el año 50, compite en el Mr. USA, donde vuelve a quedar cuarto. En el 52, queda segundo en el Mr. America, por detrás de Jim Park. Y luego, pues se toma un descanso competitivo de seis años, y en el 58, queda tercero en el Mr. USA. Y su última competición es en el año 62, concretamente en el Mr. Universo, donde hace un segundo puesto. Y bueno, pues como veis, la competición no es que sea algo muy importante en su historia. Compitió cinco veces a lo largo de 13 años, con lo cual, pues, asumimos que no tenía demasiado interés. Sí que es cierto, bueno, que, como he dicho, pues siempre fue natural. Y en la época, en los años 50, 60, el uso de sustancias ya estaba prácticamente a la orden del día. Él competía en federaciones normales. No había federaciones naturales, como hay a día de hoy. Entonces, bueno, pues estaba en una desventaja, entre comillas. Y bueno, pues nunca consiguió ganar un evento. A pesar de ello, hizo buenos puestos. Y eso, pues, hombre, creo que siendo natural, en una época como la que era, pues habla muy bien de él. Y volvemos al año 48, cuando abre el gimnasio. Ya hemos dicho que en el Easton's Gym, cuando era entrenador personal, ya ponía en práctica ideas que iban muy en contra de lo que hacían los demás. Pero una vez abre su gimnasio, pues se desata a la locura absoluta y empieza a llevar la contraria a todo el mundo del culturismo todavía más. Siempre defendió que el culturismo se basaba un 85% en nutrición, lo cual es curioso porque le daba mucha importancia al entreno y donde más llevaba la contraria era en el entreno. Fue de los primeros que propuso una dieta baja en hidratos de carbono, muy alta en proteínas y con la inclusión de suplementos, que era algo que nadie usaba en la época. Y este tipo de dieta, simplemente como curiosidad, 20, 30 años después, en la década o en la época dorada del culturismo, en la época de Arnold, etc., es prácticamente lo que se hacía, pocos hidratos y sobre todo proteína y grasas con algunos suplementos, con lo cual podemos asumir que todo viene de beans. Y diréis, ¿qué suplementos usaba en la época? Si me imagino que había poca cosa, pues bueno, utilizaba pastillas de hígado de ternera, aminoácidos, vitaminas, enzimas digestivas y demás productos similares y defendía una dieta fuertemente basada en el huevo, que esto es algo que se hacía mucho en la época y defendía que tres docenas de huevo al día son igual de potentes que el dianabol. Curioso, yo ya lo he oído bastantes veces de gente de la época, incluso anterior, que lo que acabáis de escuchar, tres docenas de huevos son tan potentes como el dianabol. Muchos culturistas anteriores a esto hacían eso y notaban efectos muy anabólicos, supongo por la yema del huevo y todo lo que lleva. Pero bueno, es algo curioso, a día de hoy es impensable tres docenas de huevos al día, pero bueno, simplemente una curiosidad. Y en cuanto al entreno, como digo, que es en lo que más llevaba la contra a los demás, consideraba los ejercicios básicos como peso muerto, sentadilla y press de banca, los consideraba ejercicios no propios del culturismo, sino de levantadores de peso, defendía que involucraban demasiados músculos a la vez, que no agotaban a ningún músculo en concreto y él optaba por ejercicios de aislamiento. Os voy a un ejemplo de un entreno de pierna que él solía utilizar. Empezaba con algún curl de femoral, sentadilla sisi, sentadilla jaca, sentadilla en la máquina Smith o multipower, ejecutada de una forma bastante particular. Y bueno, pues como veis, no hay sentadilla libre, a todo ese tipo de ejercicios estaba muy en contra. Decía que el press de banca utilizaba demasiado deltoide, hacía press con mancuernas, pero no lo hacía con los pulgares hacia adentro, digamos, porque seguía diciendo que utilizaba demasiado deltoide y lo hacía con las palmas una en paralelo de la otra, porque, bueno, pues decía que así el deltoide no influía tanto, era mucho más trabajo de pectoral y así es como se lo pautaba a sus clientes y sobre todo, pues le daba mucha importancia a los fondos en paralela ejecutados al estilo Gironda, que consistían, pues en tratar de dejar el pecho paralelo al suelo, arrugando la espalda, llevando los codos hacia afuera y es una ejecución muy popular, Arnold la usó durante toda su vida. Hace unos años, Jay Cutler y John Meadows volvieron a hablar de ella, la volvieron a poner de moda y es una ejecución, pues que ha estado ahí siempre en el culturismo y la gran mayoría de culturistas, pues la han utilizado. Con la misma idea de el aislamiento y buscar siempre que cada músculo trabaje, como digo, en aislamiento, pues inventó el famoso banco predicador o algunos lo llaman el banco Scott porque lo hizo famoso un cliente suyo del que vamos a hablar ahora, Larry Scott, pero bueno, pues lo inventó para aislar los bíceps y bueno, pues básicamente, como podéis ver, su idea sobre el entreno consistía en tratar de dejar fuera al máximo posible los grupos musculares secundarios, tratar de aislar al máximo el que estamos buscando y una vez ahí, pues buscar la máxima conexión neuromuscular. Volvemos a recordar que Vince abre su gimnasio en el año 48, con lo cual quedaban 20 o 30 años para lo que es la edad de oro del culturismo, entonces para cuando empiezan a llegar esos culturistas de élite o que a día de hoy son leyendas, pues él ya llevaba muchísimos años de experiencia como entrenador, muchísimos años de experiencia con sus ideas de entreno y ya había conseguido pues comprobar lo que funcionaba, lo que no funcionaba, perfeccionar conceptos y en el año 60 pues llega el primer gran culturista, digamos, a pesar de que todavía no era la edad de oro propiamente, pero llega el primer culturista que estaba llamado a ser alguien y ese chico era un chaval que venía de ganar el Mr. Idaho llamado Larry Scott, nada más llegar a California conoce a Vince Gironda, comienza a trabajar con él y tras ello pues se convierte en el primer culturista de la historia en ganar todos los eventos más grandes del mundo, ganan el Mr. America, ganan el Mr. Universo y ganan el Mr. Olympia inaugural defendiendo además el título el año siguiente, en el año 66. Tras Larry pues vinieron muchísimas estrellas no solo del culturismo sino del mundo del cine también y eso también pues tuvo lugar porque el gimnasio estaba situado en un gran sitio, estaba en Hollywood con lo cual Vince se hizo cargo de los cambios físicos de grandes estrellas del cine pues como lo pueden ser Clint Eastwood, Sylvester Stallone, Denzel Washington, Sean Penn, George Hamilton o Michael Landon entre muchos otros y bueno pues como es de esperar gracias a ese éxito pues Vince se convierte en una superestrella se le conocía en la época como el gurú de los hierros y poco a poco se va acercando la edad de oro y empiezan a pasar grandes culturistas de la IFEB empieza a pasar gente como Lou Ferrigno gente como Frank Shane Mohamed McCauley y como no pues el propio Arnold fue de sus clientes más famosos Joe Wither le envió a trabajar con Vince cuando llega de Austria Arnold con 20 años por un motivo muy sencillo y es que tenía las piernas muy descompensadas y quería que Vince pues le ayudase a compensarlas para ser lo que todo el mundo creía que Arnold podía ser que era el futuro del culturismo con lo cual pues le presenta a Arnold a Vince todo el mundo como digo pues siempre se deshacía en elogios hacia Arnold y todo lo que Vince le dijo la primera vez que le conoció fue que él solo veía y cito textualmente a un puto gordo y bueno pues tras tan bella introducción a Vince empiezan a trabajar juntos y prácticamente el resto es historia las piernas de Arnold es cierto que no eran su punto fuerte pero bueno en la época nadie tenía unas piernas extremadamente potentes pero bueno sí que lo compensaron y como digo el resto es historia además de todo lo que ya hemos hablado durante los años 70 colabora con la revista Iron Man donde les escribe artículos con sus ideas con sus teorías bueno teorías que ya en los años 70 estaban más que comprobadas y bueno pues al cabo de de los próximos años se escribe para ellos cientos de artículos en la década siguiente en los años 80 publica su primer libro llamado Wild Physique donde se expande todavía más en sus teorías donde habla de su experiencia y para promover el libro pues hace un tour por Estados Unidos y por Canadá donde iba haciendo seminarios el primer tour de ese estilo iba haciendo seminarios por gimnasios por teatros por donde conseguía hacerlo y todos los seminarios que hizo estaban llenos con lo cual pues fue un éxito muy grande y habla muy bien de la figura de Vince porque la gente quería escucharlo la gente quería verlo y a los pocos años en el año 95 decide cerrar su gimnasio con 78 años y dos años después en el año 97 con 80 fallece y bueno pues le ponemos punto y final a su historia pero como podéis ver ha sido un personaje que ha contribuido muchísimo al culturismo a la forma de hacer culturismo sobre todo también a tener una mentalidad crítica con el culturismo a que no hay una forma universal de hacer las cosas siempre se puede mejorar siempre se puede cuestionar las creencias populares y bueno yo creo que fue el primer gran gurú el primer gran entrenador de culturismo alguien que ha aportado mucho y bueno pues espero que este pequeño homenaje pues esté a la altura de la figura si os ha gustado el vídeo dejad un me gusta dejad un comentario suscribiros al canal dejadme también en comentarios ideas para quien nos gustaría que cubramos yo tengo una lista muy larga pero bueno pues siempre está bien tener ideas nuevas y lo que podáis aportar lo podemos lo podemos hacer y nada como digo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo